Pinceladas de cultura musical La ópera Dentro de las manifestaciones musicales tenemos la ópera en la cual intervienen cantantes solistas, coro, danza, orquesta y aspectos teatrales. Las óperas se dividen, al igual que las obras teatrales, en actos, y estos a su vez pueden subdividirse en cuadros. Una ópera puede tener de uno a cinco actos, pero lo usual a partir del siglo XIX es que conste solo de tres actos. La ópera nació en Florencia, Italia, pero a donde se proyectó a nivel popular fue en Venecia, dado sus conocidos carnavales en los cuales se rompían las barreras sociales. Lo cual se transportó al escenario operístico. El primer teatro de ópera del mundo fue el Sancasiano, que abrió sus puertas al público en Venecia en el año 1637. Hasta la próxima.